una contradicción hay que ordenar hay que decirle como aquí es donde viene un aparador repito, no es que esté bueno o malo ahí hay un aparador entonces documental recomendado para que veamos que ya nos viene esto y es la revolución de los pingüinos y eso que no le han llegado las pacientes que se cuentan a la presencia de Venus y eso nos moramos imagínense la revolución de los pingüinos la revolución de los pingüinos ese documental es muy bonito por los siguientes que es la protesta de los estudiantes de secundaria en Chile a propósito del sistema educativo ¿qué dicen los estudiantes? no estamos actuando por ese sistema educativo y ya decir que no están de acuerdo se convierte en un problema para todo el sistema porque ellos no podrían decir eso ¿y qué hacen? no piden una sola piedra van de noche cogen las llaves del colegio las copian las dejan al mismo sitio al otro día todo está cerrado escoge el ministerio y no no hay reforma entonces ¿qué tenemos ahí? ahí hay una contradicción grande un conflicto grande que no tiene que ver con que uno sea menos o más sino que tiene que ver con un ejercicio ambos de su autonomía enfrentar lo que pasó el año pasado por la reforma el abrazatón el pesatón y una sola piedra y con eso la reforma no se llevó a cabo y la ministra no en el ejercicio de autonomía y aquel que yo estoy formando entonces ¿cómo ustedes pueden decirle al ministerio que no es? pues sí porque otros también tenían un estudio y sacaron los estudios y comparan Brasil, Chile nosotros también sabemos entonces ¿qué vamos a decir a quién duerme? ¿vamos? el sujeto al exacerbar la autonomía coloca el criterio de servicio ¿vamos? y lo otro es que entonces el santuario cambia porque ya lo que tiene es un servicio el vende servicio mercadeo entonces cuando usted coloca eso que es un santuario usted lo abre para venderlo ya pierde el problema ya no hay licitación que era ya le da lógica el mercado el cliente todos los que tenemos de esto repito no estamos diciendo que esté mal o esté bien lo que estamos diciendo es que hay un cambio radical en la institución en este caso educativo y gran parte de las preguntas nuestras tienen que ser ¿cómo comprendemos ese cambio radical? si no un juicio en principio de valor hay algo que está cambiando comprendamos que es lo que está cambiando tú ves subiendo esas cuatro pueden haber más efectivamente perdón yo te pregunto a lo que pasa yo digo que bueno las instituciones ahora vienen muy muy preocupadas por aquello de que se le están yendo los estudiantes yo conozco muchos colegios aquí muy buenos no de prestigio digámoslo así hablemos los nuevos términos y entonces decía en el año tanto teníamos 1500 estudiantes 2000 2000 estudiantes entonces ha entrado una cantidad de colegios con unas políticas que se llevan muchachos inclusive mucho que se ha ido de los colegios privados a los públicos y entonces empiezan esos cambios ¿qué tenemos que hacer nosotros para captar más? ¿por qué se nos están yendo? tenemos que cambiar acá tenemos que modificar unas cosas y entonces empieza la cuestión si hay menos estudiantes hay que sacar docentes bueno entra una pelea ahí tan de nada entonces yo digo que por todo ese tipo de cosas por la competencia que ha habido sana o no muchas veces las instituciones han cambiado esos esos eslogan y esas cosas tan tenaces que antes decían inclusive te digo hay colegios aquí en Cali que decían no a meter mis hijos y hay muchos colegios aquí el Breerman el Pio 12 la Coged y otros colegios que decían no nosotros conservamos aquí otros y no la competencia ha dado que no estoy metiendo también una vez porque no estamos quedando sin estudiantes y hay muchos cambios y muchas cosas sin plata sin estudiantes sin plata ¿qué tanto representa la institución educativa hoy para los jóvenes? ¿qué tanto ellos encuentran ahí desintimulados? hay otros teóricos que ellos representan la granja de la iglesia por ejemplo cuando se desplaza lo significativo la representación al tema de los hijos el líder delante era mi papá yo quiero ser como él incluso me colocaba hasta el nombre de él cuando digamos estos referentes clásicos se desplazan entre ellos la institución educativa es decir yo recuerdo muchos relatos donde había estudiantes que querían ser como su profesor es una cosa que significaba algo pero cuando usted puede tener una mejor vida siendo futbolista cuando usted pueda cortar la posibilidad de tener éxito porque es que entrar a la escuela pasar al colegio y después mamarse la universidad pero cuando usted tiene un tipo como Messi que gana yo no sé cuántos dólares por minuto por minuto en un saber que él tiene que lo aprendió en la universidad y además lo hace haciendo lo que le gusta yo no leo eso porque me desmotivo en mi trabajo lo que hay es un desplazamiento o sea no solamente de los chicos lo que pasa es que la sociedad tiene un desplazamiento ¿qué es esto? nos están grabando esto es un declive ¿por qué se dedica a Lefort? porque es todo la opción de educación si por ellos fueran estudios rara vez están a excepciones como Oscar Córdoba que sí estudiaron en Santiago que alcanzaron a estudiar y etcétera y igual fueron muy buenos en lo que hicieron eso que es implica no solamente que usted la cumple se la coloque implica un desplazamiento en sus referentes es que hemos encontrado el tema de jóvenes que fue una cosa bien loca nosotros hicimos la política pública en Palmira y un diagnóstico ¿y qué encontramos? dos cosas que le llamamos la atención y que tú querés que le investigamos la primera y es que tenemos culturalmente un proceso de juberilización tan fuerte que la gente quiere ser joven cada vez más rápido las niñas quieren entrar y los niños a la juventud rápida ser joven rápido lo que implica toda esta idea es joven y en cuanto yo me hice un cierto a los médicos tendrían más argumentos para decir esto y es que los periodos menstruales están llegando más cercanos eso es un hecho y ni siquiera en la subjetividad ¿cuál es la hipótesis que hay? es que es tan fuerte que el masculinario se transforma hay una cultura somática el cuerpo funciona no solamente perfectamente como el nariz hay gran parte de lo cultural que afecta el cuerpo copia lo que uno se cree con intensidad si eso es así pero uno empieza en eso que es un campo en el cual no se mueve uno empezó a tomar otro en cómo se vestía ¿cómo se visten las niñas? ¿ustedes viste la estética de las niñas ahora? yo no viste se desviste no por eso pero usted coge las niñas y compara jóvenes y usted mismo ve la misma estética o sea antes la ropa era una distinción de tu edad ya no hay pero lo más grave lo más grave es que encontramos los vivientes y es que uno quiere salir más despacio de la juventud quiere ser más conmigo o sea usted quiere aplazar al máximo salir de su condición de juventud claro no se casa no se va de la casa se mete la maestría de desarrollo humano hace todo lo posible todo lo posible por salir sin comentarios porque me describes niño yo no sé y lo digo por lo siguiente porque lo que hace uno no encuentra casos en los cuales hay no hay diferencia de papá no hay diferencia de papá y el hijo cuidado que emprenda es amigo el hijo consume lo mismo hace casi lo mismo se viste en igual entonces ¿qué tenemos? tenemos una juventud para arriba entonces cuando usted pregunta eso usted dice bueno ¿y qué pasa aquí? es claro usted que viene acá instituciones que fueron pensadas también para cierto tipo de edad y hoy eso se ha quebrado se ha quebrado culturalmente al final nos vamos preguntando lo siguiente ¿por qué? ¿por qué los adultos tendemos a hablar más de los chicos? ¿por qué vas en casa porque hacen lo que les da la gana? ustedes nos preguntábamos ¿pero y usted así cae lo mismo que ellos? lo que tenemos que hacer entonces es una antropología de la adultez si todo el mundo separó el referente de autoridad de la norma lo que tenemos que estudiar son a ellos no a los chicos porque usted ya no se indiferencia usted o sea ¿para alguna antropología de los adultos? o sea ¿quién se pregunta por los adultos? ¿cómo hacen? ¿qué comen? ¿cómo se ven? ¿cómo son ellos? ¿sí? entonces ahí hay un asunto que en eso que estamos diciendo todo eso provoca en las instituciones un cambio radical entonces la invitación que hay es bueno pillémonos entonces ¿qué es lo que está cambiando? ¿qué es lo que están produciendo esos cambios? y eso ¿qué tiene que ver con el tema educativo? ahora lo que es importantísimo es que el sistema educativo tiene la siguiente característica y es que tienen mucha gente durante mucho tiempo en ello un chico que levanta a las 4 de la noche ¿entra a qué hora? 6 y 4 ¿ya qué va? 4 de la tarde y se tiene la mitad casi de un día de él pues digamos que la jornada en la cual está despierto es el segundo educativo ¿está a qué? es el segundo educativo pero eso es un esquema pensado así afuera también ¿cierto? como los papás han pedido que necesitan que son los papás y esa semana de receso se vuelve un problema para mis papás porque ellos y ellos la piden a gritos ¿no? el pelado el pelado pero el hecho de que le den ademana mejor dicho esto es un logro para ellos y las instituciones se inventan vacaciones de creatividad su jornada académica a las 3 después de la formación hay que tener los 3 horas más hasta las 6 eso hizo los papás que vaya para la casa a chatear a meterse internet a ver jugar que es el poder es por eso también fue otra con reparación fuertísima es que por lo regular cuando el niño empieza a crecer y en eso si ya hay sentido en un reclamo es que todo termina siendo responsabilidad y sistema educativa ¿no? contenga absolutamente todo ah ya entiendo porque era que mi papá creía que le hiciera un international patrolero y es una cosa de la vista porque hay una tensión que es muy fuerte primero no hay muchos estudiantes y toca retenerlos al máximo o sea retenerlos es la palabra retenganlos y la familia los expulsa cada rato cada vez porque la familia también tiene un cambio super habitual y el declive también no es institución también no es institución es esposa solamente y el declive para decirte entonces en este lugar conceptual puede digamos permitirnos leer varias instituciones que clásicamente uno tenía ya un referente a mi cuerpo no y aún uno te va a creer la educación la institución pero hay que leer la contracara todo ese conjunto de cambios que hay radicalmente radicalmente esta sería de las teorías de la educación la última y sería ya digamos como la primera parte de lo que vamos a trabajar en el seminario sería todo este digamos una especie de contexto del tema bien ahorita vamos a entrar al segundo punto que ya es trabajar mucho más lo que estamos a partir de bachelard entonces aquí hay dos frases que son frases que son frases que son frases uno es esta de el padre de la lingüística estructuralista y él va a decir el punto de vista crea el objeto epistemológicamente que es eso el mundo no está ahí y él te va a hablar del blog usted decide qué qué el idea es bueno ustedes van a ver en su trabajo usted decide sobre lo que quiere investigar el idea es bueno miremos a ver desde dónde qué problema qué asunto y el otro es esto que está en un cuento que dice el poder analítico no debe ser confundido con el simple ingenio pues mientras el analista es necesariamente ingenioso el hombre el hombre ingenioso es completamente incapaz de analizar lo que es trabajar eso no es que me va a decir así no tan inteligente que soy no entonces tenemos que empezar a hacer una cosa que la maestría no sé si en esta corte y es escribir la gran parte la gran parte de lo que pasa en esta en otra maestría es es que nosotros no es fácil arrancar a escribir aquello que yo quiero investigar entonces la idea es que ustedes empiecen como a tratar de empezar a elaborar o sea lo que quisiera hacer no pensarlo sino ir escribiendo nuestra cultura escolar de leyes en eso es fatal o sea no lo quisieran escribir ya uno parece eso en la vida profesional la universidad es una habilidad del límite que no tiene ahí entonces yo sí les invitaría que traten de empezar a colocar líneas escribiendo aquellas líneas que tengan algunos van a escribir muy bien pero la invitación es que logremos empezar a trabajar en eso es decir como materializar eso que ustedes quieren hacer a través de textos y hay que parte del trabajo que ustedes tendrán que tengan pos es eso yo les estoy diciendo dígame que ese es M dígame que ahí no dígame cuál es el conjunto de malestares preguntas insultos dramas que usted identifica sobre lo que yo quiero investigar acá es lo que yo quiero que me diga no estoy viendo que me haga una reseña yo quiero investigar aquí el tema del currículo porque mire eso es lo que quiero que me diga que me diga que me diga